La participación y el viaje de Yuri, un atleta destacado de nuestro país, al Mundial de Ciciculturismo que se realizará del 5 al 8 de noviembre en Santa Susana, España. Como todos saben, el año pasado Yuri ocultó el segundo lugar en su campeonato mundial de Ciciculturismo. Luego de un año podemos decir que hemos apoyado sólidamente a la Federación de Ciciculturismo. Ha recibido durante esta gestión, hablo del año tres meses que llevo como presidente de la institución, un aporte de 271.703 dólares, que en un año tres meses la Federación tiene como atollo aproximadamente el 90% de lo que la Federación recibió en los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y los seis primeros meses del 2019. Hay un aporte especial que por supuesto nosotros lo hacemos con mucho gusto al atleta Yuri Rodríguez en su preparación a la cota mundial que se realizará en España, en donde podemos destacar que le hemos apoyado con estímulo deportivo, son más de 12 mil dólares los que ya se le ha entregado como estímulo deportivo. También va a ir a un centroamericano y al Caribe posterior. Es importante mencionar que Yuri cuenta con parte de la maquinaria de Ciciculturismo con las pesas en su casa, donde a pesar de la pandemia ha podido prepararse para poder ir a este mundial de la mejor manera posible. Yo espero y consigo en la preparación el apoyo de la Federación de Ciciculturismo, el apoyo incondicional del Instituto Nacional de los Deportes y primero Dios, regresen con el troceo la medalla que lo acredita como campeón del mundo a nuestro compatriota, a nuestro amigo, hermano salvadoreño Yuri Rodríguez. Y obviamente estoy muy agradecido con la gestión que está haciendo Indes, con mi preparación, con mi alimentación, incluso con el aspecto técnico de yo poder tener maquinaria en mi casa y poder entrenar. Ha tocado que reinventarnos, pero ha sido un poco más fácil cuando tenemos, pudiera decirse, a un padre o a un dirigente que está moviéndose con la intención de que el deporte siga creciendo y que podamos seguir dando buenas nuevas al país. Así que gracias James Bukele, gracias Fabricio Hernández y también gracias a ustedes por estar pendientes. ¿Y por qué no lo vamos a decir? Vamos a ir a ganar. Vamos por ese oro. Indes, construyendo el camino.